Aquí estamos, en el más allá, solamente me entrego, si dan la cámara del principio del negocio de allá, donde se dicen los hechos, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros nos matamos a esos chamaquitos, nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí, entonces cuando uno se iba a montar en el carro, no di palán, el dueño del negocio, donde estaba el privilegio, entonces nosotros montando el carro tiramos dos tiros para arriba, nosotros nos tiramos tiros a gente, en un momento, porque nadie anda en esa loquera de que está matando gente por un celular y nada de eso, nosotros no somos muchachos de esa gente, nosotros tiramos dos tiros para arriba, pero no que nosotros tiramos para dos tiros para que no, bobo, no, eso es mentira, que busquen la cámara bien, si busquen la cámara bien, yo me entrego, para que se aclare todo, porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi, cuando él entró el taxi, agarró la dos pitolas, se le enganchó, y le entró para adentro, como el dueño del privilege, lo conocen, entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada, a nosotros, pues igual, nosotros usamos así mismo, normal, sin revisarlo, porque la cámara es que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entras y sales, ya tú sabes, entonces, así solamente yo me entrego, si buscan toda la cámara, normal, porque como tú vas a buscar la cámara más, di que esto más falo, di que, ah no, agarramos la placa del carro, así, porque no la buscan del comienzo, como es la vaina, si la buscan del comienzo, yo te la apuesto, que ahí va gente, que están afuera, te vas a involucrar en esa vuelta, porque el doctorcito fue que llamó a uno, como a la, casi a la de la mañana, que lo que, dejen pa' acá, hay un privilege, hay un par de gente, vengan, que lo que, aquí hay un par de pesos, vengan pa' que se busquen, nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado, que pasa, a él ya más chiquito, chiquito, me metenme a mí el compute, normal, como somos compañeros, uno coge cualquier chiquito, de uno mismo, que pasa, él insistió de, uno coge pa' allá, y cogimos pa' allá, él le llamó su tase, normal, de confianza, como él dice, porque él no dice, que él no llama a nosotros, para que nosotros vayan a tragar de gente pa' allá, porque él no lo dice eso, porque, porque él sabe, que le va a dañar la, la, su imagen a el papá y todo, porque el chiquito lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico, y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina, ¿qué dijo el doctorcito? Ah, no, yo no sé de eso, ¿cómo tú no sabes de eso? Si tú no llamaste, llamaste al tase, para que no pases a buscar, llegamos al sitio, entraste al tase, cogiste la dopitola, le entraste pa'l negocio, y cuando se acabó el, 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 el privity, nos quedamos afuera todito, batiendo a la gente, nos montamos en el tase, el tase se quedó ahí, porque el tase también te involucra, porque el tase sabe de esa vuelta, danín, ellos saben todo, ahí nadie va a venir, y dice, ¿cómo se lo queda? y dice, que yo estaba haciendo ingrai, ¿qué ingrai? Usted sabía la vuelta, pero usted, tú y te la dopitola, pues si fue un tase, te tuve la dopitola, y nosotros fuéramos a un lado, atrás de una gente, y nos montamos, tú, y se fue de otro, tú arrancas de una vez, ¿por qué tú no arrancaste? no quedaste normal, porque tú sabías de la vuelta, y todo, tú sabías todo, eso es lo que no entiende la gente, la gente no, no, Luis, Luis, ah no, Luis es jefe de banda, ¿qué es jefe de banda? ¿con qué poder va a tener yo, yo digo, una banda? y todo el mundo tiene un celebre, y un celebre es un mundo, cada cabeza, todo el mundo piensa igual, no piensa igual, eso es lo que pasa, si buscan el video, del principio, al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso, el que di para dos, de allá para acá, fue el, el, el seguridad, del, del privil, nosotros tiramos dos tiros, fue cuando nosotros, cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos para arriba, no fue para abajo, fue para arriba, es que nadie anda, yo, oye, yo atracado saco a gente, normal, o yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo, de que daño, de que una gente, de que le ando, hundido, o nada de eso, si, que uno se le, le quita su, su vaina, su pertenencia, y vaina, normal, o quien va a tener, de que esa vaina, de que está matando gente, quien es loco, la consecuencia, son demasiado grandes, la consecuencia, de que tú muestras una gente, ah no, que Luis, que chiquito, que esto, no, no, mentira, busque, busque los videos bien, del principio, del principio, a fin, yo estoy para todos lados, normal, y eso lo estoy diciendo, del doctor, porque el doctor, me está llamando, el domingo, el domingo pasado, él me está llamando, para que yo negocie, con el otro chiquito, el que iba a matar, vuelta a cita, para que él, se eche la culpa, el chiquito, le pidió, un millón de pesos, a él, yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé, el número a él, y él habló con él, y de todo, para que se eche la culpa, y de todo, entonces, tú mismo vinías a mí, ahora, de que yo, de que fue uno, que lo mató ese tipo, el hijo tuyo, te involucra en esa vuelta, el hijo tuyo, y el santero, el santero, el hijo tuyo, y tú crees, que tú tienes nada, que tienes el cielo, mentira, tú tienes el mismo diablo, tú padeces, que no le da nada, si tú estuvieras dándole de todo, él no estuvieras tirando gente, para adelante, y nada de eso, nada de eso, el hijo tuyo, es lo que vende la gente, eso es lo que pasa, eso no se va a aclarar, más de ahí, eso no va para un otro lado, es así la vuelta, a qué diablo, uno frena por ahí, a pues uno, uno tiene un GPS, que uno va a caer, y que no, a no, a uno para Lope Vega, que ven, que hay un priviste ahí, no, eso fue el doctor, que llamó a Chiquito, y Chiquito me dijo a mí, y nosotros cogimos, con el tacita, de él de confianza, para allá, y el tacita sabía, toda la vuelta, que se iba a hacer, eso es lo que pasa, si buscan bien la cámara, normal, del principio, al fin, donde sucedió todo, yo me entrego normal, sin dar detalle a nadie, yo me entrego normal, si enseñan los videos, como es, porque esto no es así, y yo tengo que irme, para el otro lado del mundo, o como sea, como sea, o enterrarme yo mismo, me entrego yo mismo, esto va a ser, esto va a ser, para todos los lados, para que estén claros, y yo me entrego,